En materia de derechos humanos, es necesario hablar de la trata de personas. La trata de personas, primero, es un delito continuado y de carácter complejo. Es continuado porque cesa en el momento en que ya la persona deja de ser tratada o que es rescatada del lugar donde está siendo tratada. Y complejo porque tienden a confundirlo con distintos delitos, como el delito del secuestro, la prostitución infantil, pornografía infantil, entre otros. Pero en realidad, la trata de personas es un delito que deja incluso problemas psicológicos superiores al de una persona que ha estado en guerra, un veterano de guerra. Partiendo de ahí, fue que el Tribunal Superior del Cauca tumba la sentencia del juzgado segundo penal del circuito de Copayán, que había emitido una sentencia absolutoria de una señora que había tratado dos menores de edad acá en el Cauca. Esta sentencia es, como se diría coloquialmente, tumbada por el Tribunal Superior del Cauca y condena a esta mujer a 25 años de cárcel. Aunque parece mucho, es poco para la complejidad y para este delito de trata de personas. Más cuando se trataba de unas menores de edad que fueron captadas aquí en el municipio de Copayán. Partiendo de ahí, el tribunal aclaró que no es necesario el consentimiento de la víctima para que este delito sea juzgado. Algo que no tuvo en cuenta el juzgado segundo penal del circuito de Copayán. Y esto hace que empecemos a visualizar el Cauca con este problema o este flagelo que se viene presentando. Porque la trata de personas no es solamente con fines de prostitución, como fueron estos dos casos, sino que también se da para trabajo forzoso. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes pueden estar en los campos de coca, acá trabajando forzadamente? No serán también víctimas de trata. Y es aquí donde cada una de las familias deben empezar a analizar y a estar pendiente de cada una de las propuestas que le llegan a sus hijos y a sus hijas en las casas, en sus viviendas, de parte de amigos o conocidos, porque pueden estar siendo captados para después explotarlos, bien sea sexualmente, laboralmente o incluso para sacarle alguno de sus órganos. Porque la trata de personas no solamente es con fines de prostitución, sino también con fines de explotación laboral, con fines de mendicidad y con fines de extirpación de órganos. Esto hace que las personas incluso que han sufrido otro tipo de violencia sean más vulnerables. Por ejemplo, las personas víctimas del conflicto armado son más vulnerables a las bandas de trata de personas en razón a que siempre están en un estado de vulnerabilidad donde necesitan dinero, donde necesitan comida para mantener a sus hijos y son más fácil de ser captados por esas razones.